Y estamos de nuevo en el estudio NS Record y el chaletón banicho Saludos a la chica guapa de Rancho Viejo Guerrero Saludos a la chica guapa de Rancho Viejo Guerrero Saludos a la chica guapa de Rancho Viejo Guerrero Saludos a la chica guapa de Rancho Viejo Viejo Guerrero Saludos a la chica guapa de Rancho Viejo Guerrero Saludos a la chica guapa de Rancho Viejo Guerrero